Desde la Gobernación del Guaviare reciban un cordial saludo para todos los asistentes. Hoy muy contento de estar en este conversatorio de las pinturas rupestres del Guaviare, liderado por usted, mi profe Guillermo Muñoz. Gracias de verdad a usted que es coordinador de la Corporación Grit y de Colombia. Igualmente saludar a nuestra doctora Judit Trujillo, que es vicepresidenta de ICOMOS Colombia, quienes van a estar acompañándonos en este gran conversatorio. Saludar a todos los invitados a esta reunión, a esta conferencia, a todos los operadores turísticos de acá, del Departamento del Guaviare, quienes también nos acompañan, a los funcionarios de la Secretaría de Cultura y Turismo y a la comunidad que de una u otra forma se ha conectado en esta importante cita para hablarte ese potencial arqueológico y cultural que tenemos en nuestro Departamento del Guaviare, como lo son las pinturas rupestres. Para nosotros y para la Gobernación del Guaviare es muy, muy importante poder generar estos talleres o estas charlas que más adelante esperamos puedan convertirse en unos talleres puntuales para generar en la población local esa sensibilización y el aprendizaje que debemos de tener de ese gran legado cultural como lo son nuestras pinturas rupestres. Hoy, hoy, uno de los principales atractivos turísticos que tiene nuestro departamento. ¿Y cómo no hablar de las pinturas rupestres si somos privilegiados? Yo creo que a nivel mundial como un epicentro de la proliferación de este legado patrimonial como lo son las pinturas rupestres. Tenemos así alrededor de unos 44 paneles únicas y exclusivamente en la serranía de la Lindosa. Posiblemente habrán muchos más que gracias a, tengo que decir que gracias a ese proceso de paz que se llevó a cabo, de una u otra forma para nosotros ha sido muy positivo y nos ha entrado o nos ha permitido entrar a muchas zonas donde anteriormente eran vetadas. Y hemos de una u otra forma también descubierto muchos más atractivos que tienen que ver con las pinturas rupestres, con algunos petroglifos que se han evidenciado en veredas como la vereda San Miguel. Y seguramente en los diferentes municipios como Calamar, como El Retorno y también como Miraflores habrán sitios maravillosos por descubrir. Esta es una, digamos que un propósito que tiene la administración de poder entre todos armonizar ese lenguaje que debemos de proyectar y de difundir frente al legado cultural que tenemos de las pinturas rupestres. Y qué bueno que hoy esta charla sea liderada por el profe Muñoz, un amplio conocedor del tema, igualmente la doctora Judit, quienes nos van a ilustrar y a orientar en este corto periodo de tiempo sobre las generalidades y la importancia de las pinturas rupestres y de cómo nosotros poder de una u otra forma empezar a hablar con propiedad de lo que es el significado de este importante legado patrimonial. Muchas gracias, de verdad no quiero extenderme, aquí los protagonistas son otros, pero quiero agradecerles inmensamente esta participación, una amplia participación. Seguramente en el transcurso de la reunión se van a ir uniendo más personas, pero agradecer inmensamente por esta gran iniciativa del profe Guillermo, que de una u otra forma le aporta hoy significativamente a los propósitos que esta administración tiene frente a la importancia de nuestro legado cultural en el departamento del Guaviare. Muchas gracias, profe. Bueno, mil gracias y buen día a todos los asistentes, la gente como es apenas normal en Colombia comienza a entrar ya sobre el tiempo, así que voy a tener que estar a veces parando la charla para mirar aquí el modo de aprobarlos, porque hay que aprobarlos, no hay otra manera. Nosotros queríamos hacer una presentación más ligada al asunto de las pinturas como tal, sin embargo nos pareció importante que quienes asistan tengan información general de aspectos adicionales y de precisiones, porque a veces las generalidades hacen que se creen una cantidad de equívocos. En primer lugar, este es un proyecto que inició aproximadamente en el 2016 con una propuesta de hacer una documentación sobre la Lindosa, solicitada por el Museo del Oro, y que luego terminó organizando un proyecto para ser financiado por el Fondo de Investigaciones Arqueológicas Nacionales. Ese proyecto lo sugirió, lo sugirió el... Perdón, perdón, Mauricio y Héctor Hernán Gamboa, si pueden apagar el micrófono, porfa, gracias. Ya los estaba yo apagando y por eso me trabé. Ok. El proyecto se empezó a organizar como un proyecto formal y ustedes no sé si alcanzan a entender, esto tiene pues una cantidad de trámites administrativos, había que hacer un texto, había que hacer financiación, había que hacer toda clase de cosas. Finalmente, el Fondo de Investigaciones Arqueológicas Nacionales aprobó el proyecto para el 2017 y se hizo una expedición que coordinó Judit Trujillo, que está a mi izquierda en la pantalla. Ella es en realidad la directora de ese proyecto y Judit, entonces, va a presentar la exposición general y yo intervendré, hago intervenciones en algunas partes donde creo que podría ser importante que ustedes conocieran el tema. Entonces, los dejo con Judit Trujillo que está... No sé qué pasó. Ya. Ahora sí. Ya, listo. Ok. Buenos días. Un gusto saludarlos. En primer lugar, agradecer la invitación a este conversatorio por parte de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación de Guaviare, el doctor Oscar Zuluaga, y su equipo que nos invitaron a hacer esta pequeña conferencia para contarles un poco pues lo que nosotros hemos venido aprendiendo sobre las pinturas rupestres de allí, del Guaviare. Como decía Guillermo, pues esto ha sido un esfuerzo de varios grupos, varias personas. Quiero contarles pues que recibimos la financiación de la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales para poder desarrollar el proyecto de documentación de las pinturas rupestres allí del Guaviare. Obviamente no alcanzamos a documentar en un año los 44 paneles que hablaba el doctor Zuluaga. Hicimos 13 murales, documentamos 13 murales, y en esa documentación creímos que era importante incluir temas como la geología y como los análisis de la composición de las pinturas rupestres para saber de dónde provienen los materiales que se utilizaron para hacer las pinturas, para obtener los pigmentos. Entonces en ese proceso nos unimos al, hicimos un convenio de cooperación con el Grupo de Estudios en Geología Económica y Minería Aplicada, que GEMA, es un grupo de investigación de la Universidad Nacional. Y con el apoyo económico de la FIAM pudimos empezar a hacer el trabajo. Pues en esta ocasión pues agradecemos a la gobernación por la iniciativa del conversatorio y también a ICOMOS Colombia porque con ellos estamos intentando empezar a hacer procesos sobre los estudios de sitios y monumentos de patrimonio en el país. ICOMOS es una organización internacional que tiene sedes en los distintos países, por eso se denomina ICOMOS Colombia y trabaja como un grupo dependiente de la UNESCO y ellos son los que se encargan de dar, digamos, ciertas directrices en el manejo de sitios y monumentos de patrimonio mundial. Y como ustedes saben, pues allí las pinturas de la Lindosa hacen parte del parque Chiribiquete que fue denominado Patrimonio por la UNESCO en el 2018. Entonces, y bueno, yo en este momento soy la vicepresidenta de ICOMOS Colombia y tenemos algunas propuestas de trabajo a mediano plazo para las pinturas rupestres del Guaviare. Bueno, pues vamos a, bueno, digamos que la presentación de la investigación ya la hicimos. Quisiera mostrarles los sitios que nosotros trabajamos aquí en el mapa. Ustedes pueden observar aquí en este cuadro grande, en el número 4 encontramos la capital, San José del Guaviare. Aquí en el número 3 encontramos los sitios que trabajamos en Nuevo Tolima. Aquí tengo los de, en el número 2, Cerro Azul, y en el número 1 los que corresponden al Rautal del Guayabero. Como les decía, pues no alcanzamos a documentar todos los sitios, documentamos, registramos 13 murales, 7 de los cuales están en Cerro Azul o en Cerro Pinturas, 5 en Nuevo Tolima y 1 en el Rautal del Guayabero. Sabemos en este momento que existen muchos más murales. El profesor José Virgilio Becerra hizo algunas documentaciones en otros, en otras veredas, encontró otras pinturas y sabemos que últimamente han encontrado también unos nuevos sitios de petroglifos y también de pinturas. Entonces aquí algunos ejemplos, ¿no? De, de las pinturas. Supongo que ustedes allí en el Guaviare las conocen mucho mejor que nosotros. Esto es un fragmento del mural de, de la roca que queda en el Rautal del Guayabero. Esta está más o menos a una altura de unos 6 metros de altura. Aquí una panorámica general de, de los dos. Se ve en volumen porque luego les vamos a mostrar unas fotografías en, en 360 que les puede dar una imagen mejor. Aquí lo que queríamos mostrar eran los, los dos murales al mismo tiempo. Otra visual de, de los murales del Rautal del Guayabero. Y una cosa muy importante, sobre todo ustedes allí que están interesados en reconocer cosas importantes del, de, del arte rupestre de la zona. Y es que en una de las paredes del mural del Rautal del Guayabero, el que se encuentra como a 6 metros de altura, hay unas oquedades. Nueve oquedades en la pared, distanciadas como unos 30, 50 centímetros cada una de ellas. Hay nueve oquedades y esas oquedades son por golpe humano. ¿Qué quiere decir eso? Fueron hechos con un puntero, muy seguramente de piedra también, como se hacen los petroglifos y nosotros en la terminología de los que investigamos arte rupestre los llamamos las cúpulas. Esas cúpulas tienen, son nueve cúpulas, tienen un diámetro aproximado entre 7 y 16 centímetros y un centímetro de profundidad, más o menos. Lo interesante es que varias de las pinturas rupestres están sobre estas cúpulas, sobre estas manifestaciones que también son unas manifestaciones culturales. Es decir, es muy interesante porque aparecen dos de las técnicas que se utilizan para hacer arte rupestre, que son las pinturas, pintar, ¿cierto? Y el otro son los grabados, haciendo incisiones sobre la roca. Es muy interesante ese dato sobre el Raldal del Guayabero. Aquí una toma del mural principal en Nuevo Tolima, el más conocido. Este es otro que queda bastante alto. El acceso a este lugar imposible, digamos, para turistas. Yo creo que esto debería ser acceso solamente para investigadores. Es un sitio de muy difícil acceso y pues que también las pinturas están un poco deterioradas. Si no exagero, esto puede estar más o menos a unos 100 metros de altura, yo creo, porque es bastante alto. El lugar, entonces, el acceso muy complicado. Aquí, entonces, algunos ejemplos de las pinturas en Cerro Azul, el que denominan allí el más bonito. El mural que denominan de las Dantas. Y algunos murales más pequeños. Este es un mural que encontramos en el 2017. Está como a unos 20 metros de alturas, desde donde está la base de este mural, a unos 20 metros de alto. Y, pues, por la escala, que aquí tenemos la colaboración de William Rojas, nuestros amigos e investigadores de allí, de Cerro Azul. Y vemos como escala, ¿cierto? El tamaño de los dibujos que se pueden observar en este mural. Hay otro mural que lo denominan los niños porque aparecen las representaciones de manos de personas muy pequeñas, muy posiblemente de infantes. Bueno, Guille, yo aquí ya hice como un panorama de las pinturas que nosotros investigamos. Si tú quieres hablar un poco sobre las investigaciones que se han realizado en la zona. Bueno, sí, por supuesto. Pues, es apenas normal que para conocer un sitio, como igual que para conocer una persona, lo esencial sea ser la historia de su vida. Y tuvimos la ocasión de recibir de algunos colegas y amigos algunos textos que no teníamos. buscamos en biblioteca y encontramos que el primer, la primera referencia, el primer expedicionario, entre otras, nombrado así como una expedición, fue un francés que era escritor y también muy andariego por buena parte del mundo y con los fondos de fundaciones francesas hizo un trabajo que se publicó en 1997, que es el trabajo de Alan Gerbrandt. Gerbrandt se bajó por Villavicencio, por carretera hasta Concordia y ahí en Concordia ya no había carretera hasta San José del Guaviare, así que tuvo que hacerlo en canoa. Y bajó allí al cacerío de San José del Guaviare, que yo me imagino tendría que ser algo así como aproximadamente unas 50 años, 20 casitas o algo así, y allí vivían los primeros habitantes colonos que habían sido muy probablemente desplazados de la guerra de liberales conservadores en Colombia. Allí tuvo la ocasión de tenerle información de los campesinos y colonos sobre unos murales que quedaban, que son los murales del raudal, que visitó y tenía que hacerlo también en canoa. Como es apenas normal, escogió la peor época, la época de lluvias, y las descripciones sobre su aventura son muy interesantes. En términos de, por ejemplo, describir que el cuero dejado allí, al lado de las carpas, en dos o tres días ya estaba comido por las hormigas o podrido, etcétera, condiciones realmente, digamos, serias con respecto a las zonas que él conocía y había visitado en otras regiones del mundo. Él se inventa y construye dentro de la historia, la historia de que allí debían haber, pero es muy interesante verlo, contar los cuentos, porque se cuadra con todos los indígenas, amigos que lo acompañaban, ayudantes, a mirar las pinturas y cada uno identifica animales o cosas, etcétera. Y llegan algunos de los dibujos y nadie sabe qué puede ser. Y entonces a Gerbrandt se le ocurre utilizar una antigua tradición de comercio entre el Perú y la zona norte de Sudamérica. Y entonces inventa la historia de un supuesto comercio que no se prueba más que con una figura que sería una especie como de llama. Y por eso él incluye dentro de su interpretación que allí en las pinturas de El Raudal del Guayabero hay pinturas de unas llamas hermanas porque había comer color. Por favor, alguien tiene abierto el micrófono y no va a ser fácil hablar. Sí, está. Entonces lo silencio yo acá porque si no se nos complica. Listo, parece que ya. Hace ruido, no sé qué cosas de taller mecánica está haciendo. Y entonces pues nos interrumpe, me ofusco un poquito. Bueno, Gerbrandt entonces es el primer momento en que se hace esa descripción del sitio. Pero hay que decir cosas. Como por ejemplo, una, es extraño que después de haber hecho esta descripción tan interesante y haber hecho un libro ex profeso, nadie se haya puesto en la tarea después de 1948, 50, o sea, 67 años después, estamos tratando de recuperar los sitios. Eso es escandaloso que tuviéramos tal inconsciencia de ir a buscar nuevamente. Pero bueno, también tenemos algunas referencias de algunos sitios por Paul Vir, del Instituto Distrital de Patrimonio, también unas muy extrañas, muy curiosas, de José Carvajal, que todavía no lo hemos podido ubicar, pero dejó estas pinturas, las pinturas del guayabero de fotografías que están en el Museo Francés. Le hicimos la búsqueda por todos los lados para hacer el informe y para hacer el proyecto previo. Nos encontramos con que en 1958, quiere decir ocho años después, un andariego, personaje no muy claro, no hemos podido identificarlo, hizo un trabajo de fotografía y estas son, sin duda alguna, son identificables, porque son los murales del raudal del guayabero. Inmediatamente después sería el trabajo, sigue por favor. Esta es otra de las pinturas, claro, en blanco y negro, y se alcanzan a ver los mismos deterioros que hoy aún podemos ver, de 1958 las pinturas de superposiciones que parece una danta, me pasas la anterior, por favor, es una danta y que tiene una estructura de otra figura superpuesta en la cabeza del rostro. Siguiente, después las podemos ver en detalle en el 360. También estaría un trabajo muy interesante de unos colegas de la Universidad Nacional, Bichler y Pinto, en 1959, es decir, un año después visitan el sitio y publican un pequeño trabajo como pinturas y grabados rupestres en la serranía de la Macarena. Lo que es interesante es que yo no he podido encontrar los dibujos de los grabados, se dice que hay algunos allí cerca a Puerto Arturo, pero no estaría seguro, no hay una referencia directa. Botiva, sin embargo, sí hizo un trabajo muy interesante en 1986, que es este, y que yo diría es el trabajo más juicioso que se ha hecho sobre el área. Álvaro estaba muy interesado en entender de qué este trataba, y entonces no solo tomó una serie importante de fotografías, sino creo que incluso también tuvo la ocasión de hacer estudios sobre los pigmentos. Esto es 1985, quiere decir, estamos hablando más de 20 años después, ¿no? Siguiente. Después, hay un trabajo que vale la pena, que aunque no está directamente ligado con la serranía de la Lindosa, corresponde al trabajo de Koch-Grünberg, que en 1995 fue publicado, que se llama Dos años entre los indios, y que se consigue en castellano y que son referencias imposibles de esquivar, porque Grünberg es un personaje que es comisionado por el museo, no sé si de Berlín o de Viena, ahora no recuerdo, y viene a comerciar con los campesinos indígenas y a llevar piezas etnográficas para el museo de Berlín, si no estoy mal así, que era alumno de Bastia, quien lo envió. Él se mete por distintos ríos y las referencias son extraordinarias, porque habla, por ejemplo, de que en la mayoría de los raudales hay petróleos. Y esto también es escandaloso, porque a pesar de que este es un texto relativamente antiguo, no tenemos expedicionarios nacionales que se hayan dedicado a buscar, a pesar de que hay uno de ellos, que tal vez sería el profesor Fernando Vila y la hija de Reijel, Elizabeth Reijel, tal vez los dos grandes ejemplos de personas que, como odolientes, se pusieron a trabajar en esa área e investigaron algunos de los sitios en La Pedrera y Araracuá. Los Comienzos del Arte en la Selva también es un texto muy interesante que vale la pena revisar, pero lo que me parece más importante resaltar es el trabajo de Wade Davis. Wade Davis es alumno de Evan Schultz y se viene a hacer expediciones para etnobotánicas fundamentalmente y termina trabajando con Patricio von Himmelbrandt e incluso en algunas expediciones, tanto en Ecuador como en Colombia, y describiendo el río, ¿no? Y que es uno de los textos más lindos sobre sus experiencias y sus expediciones en esa área y, por supuesto, con caminos absolutamente obligados por San José del Gobierno. El último texto que vale la pena mirar podría ser el de Roberto Franco. Todos estos textos se consiguen en bibliotecas. Roberto era un estudiante de ciencia política que se aburrió de estudiar el tema en la Universidad de Los Andes, compañero mío allí, y terminó entonces trabajando sobre los carijonas y hizo dos o tres trabajos. Y vale la pena porque son las primeras referencias que luego va a usar Carlos Castaño para asignar a los carijonas como autores del arte de Chiribiquet. No es fácil esquivar estos dos materiales. El primero, el de Ariza. Manuel Alejandro es uno de los estudiantes del equipo de José Virgilio que fueron durante más o menos seis años a visitar en expediciones diversas con estudiantes de cursos oficiales de la nacional. Y con ese propósito, Manuel Ariza, que ahora estudia, creo que en el sur de Francia, en Montpellier, que está en Montpellier estudiando arqueología, termina siendo un trabajo muy interesante que ahora comienza a ser un problema para todos los investigadores y es el vínculo entre los cóndores, o sea, los habitantes del antiplano, y comercio y relaciones culturales, y probablemente relaciones de figuras y motivos entre los habitantes y pobladores de las zonas altas, llámese muiscas, chipchas, lo que ustedes quieran, con los habitantes de las zonas bajas con los cuales hacía comercio. En mi casa, por ejemplo, un pariente mío decía que desde Usme para abajo traían por el río Duda del Guaviare ganado y lo parqueaban en Usme y lo subían en camiones. Quiere decir que si eso es 1930-40, estamos hablando de que esa relación comercial y vínculos de cambio de productos no debió ser ninguna cosa inusual en los periodos prehispánicos. Un trabajo interesante corresponde al trabajo de Urbina, que se ocupa y se interesa por identificar en algunos de los temas de las figuras de algunos murales de La Lindosa, la presencia de algunas posibles evidencias de que estas pinturas no son tan antiguas y que corresponden probablemente al momento de contacto, razón por la cual él intenta identificar algunos motivos, tales como perros o caballos, que parecerían estar mostrando el momento de contacto. Otro trabajo también importante y sobre todo su esfuerzo por hacer una estructura teórica es el de Bautista, Enrique. Sin embargo, a mí me parece que todavía falta mucha cosa que pensar porque en el fondo todos nosotros tenemos un problema muy grave y es que hasta ahora estamos realmente arrancando a hacer interpretaciones. Todo el mundo lo sabe, nosotros tuvimos la ocasión en el momento en que se abrió en el gobierno de Santos el acceso al sitio, era menos complicado. Igual Bautista, igual Arisa y Urbina también tuvimos esas mismas condiciones, por lo tanto, yo diría que habría que tomarlos como a modo de inventario como una primera aproximación. Fíjense. En lo relativo no a las pinturas y a las interpretaciones, sino a los procesos de trabajo, digamos, de búsqueda de poblamiento temprano o de presencia del acceso a recursos o, digamos, en general de arqueología tradicional, los primeros trabajos corresponden al doctor Gonzalo Correal, que es uno de los autores más importantes sobre el estudio del preserámico en Colombia, reconocido internacionalmente, que estuvo allí en el Puerto Arturo, si no estoy mal, en la zona del Guayadero, hizo una excavación cuyo informe es fácil de conseguir. Igualmente, pues vienen todos los trabajos de Carlos Castaño generales, sobre todo el área. Sin embargo, bastaría con imaginar hasta dónde lo que hace Castaño para la zona de Chiribiquetí corresponde realmente a... corresponde realmente a la relación fácil con la serranía de la Lindosa. Yo pienso que en el futuro vamos a tener con seguridad las posibilidades de diferenciar la cultura y los periodos de poblamiento del Chiribiquetí con relación a la Lindosa, y no simplemente suponer que Chiribiquetí es un centro de difusión, entre otras, porque los motivos que hay en uno y otro sitio no son siquiera... son algunos semejantes, pero no son equivalentes. El profesor José Virgilio Becerra, desde mucho antes, esta es una publicación del 17, es un informe para hacer el plan de manejo arqueológico del área, pero él vino trabajando desde tal vez antes, el 16, en algunos vínculos con uno de los pioneros del trabajo y responsable de todo este proceso, que es Felipe Cabrera, que los interesó y los motivó para que fueran a ver los murales de la Lindosa. Felipe no habría iniciado ese proceso y tampoco nosotros tendríamos vínculos con ustedes allí en la zona del gobierno. El trabajo final, hace una semana tal vez, Politis hizo una historia sobre el poblamiento temprano y mostró cómo hay una referencia final a Morcote y a Aceituno. En el plan, fíjense ustedes la diversidad de posibilidades, según Morcote y Aceituno, es posible que el poblamiento de esa zona, de la Lindosa, tenga que ver, o por lo menos esa es la perspectiva que ellos quieren dar sobre la existencia de megafauna del Pleistoceno, lo cual se confronta de alguna manera directamente y se hace contradictorio con las versiones que por lo menos nosotros tenemos y que el profesor Fernando Urbina organiza. Siguiente. Bueno, yo creo que ya con esos antecedentes de trabajo, que me parece importante que allí la comunidad del Guaviare conozca, porque pues si el interés es difundir un poco a la comunidad en general o sitios para que vayan a visitarlos, pues es importante que conozcan las investigaciones y los diferentes tipos de interpretaciones que se han hecho de los murales y las investigaciones arqueológicas que se han realizado. Dentro de otros estudios que se han hecho, tienen que ver con las pinturas rupestres mismas y es el estudio de los pigmentos. Ese es el trabajo que yo he venido realizando en diferentes partes aquí del país y en especial hicimos un trabajo al respecto allí en las pinturas de la LINDOS. En esas investigaciones de los pigmentos, pues lo que intentamos es ver cuatro aspectos fundamentales para entender de qué fueron hechas las pinturas rupestres. Entonces hacemos un análisis de la composición química y mineralógica de las pinturas. Hacemos con unas técnicas que se llaman técnicas analíticas, algunos análisis para saber qué elementos químicos y qué composiciones químicas, qué estructuras de compuestos se dan allí. Y también hacemos unos análisis de las posibles recetas de preparación de los pigmentos a través de lo que encontramos de la composición química y mineralógica. Pensamos un poco en las posibles recetas de preparación y pues para pensar en las posibles recetas, pues también pensamos en las materias primas, en los materiales que utilizaban para poder hacer los pigmentos. Y otra cosa importante que estudiamos tiene que ver con el estado de conservación. Entonces nosotros hacemos un primer diagnóstico del estado de conservación, los factores de alteración y deterioros que se presentan en las pinturas rupestres. Y esto solo para presentar un diagnóstico para que luego personas especializadas en la conservación puedan tener una base para entender el estado en el que se encuentran y puedan tomar medidas precisas. Y son solamente estas personas que se dedican a estos temas de la conservación y restauración quienes pueden, ¿cierto? Después de tener un diagnóstico como este, tomar decisiones de qué cosas, qué intervenciones se pueden hacer y cuáles serían las medidas para evitar los deterioros y mantener en buen estado de conservación las pinturas. Entonces, a este tipo de trabajos, digamos, académicamente se les llama arqueometría. Arqueo porque viene de los elementos arqueológicos y metría porque hacemos algunos análisis, unas mediciones. Algunas mediciones se hacen directamente en el sitio y algunas son hechas en laboratorios. Son técnicas bastante costosas. Igual, estos análisis, pues tienen que ser personas especializadas en esos temas para poder hacer el análisis in situ y para realizar los análisis en laboratorio también. Entonces, quería comentarles que esos trabajos se han hecho ya en tres distintas partes del país. Uno en el Parque Ecológico de la Poma, en la Sabana de Bogotá. Otro en el Parque Arqueológico de las Piedras del Tunjo, en Facatativa. Y los otros que realizamos allí en la Serranía de la Lindosa, en los tres lugares que estuvimos visitando. Bueno, entonces, quiero primero mostrarles un poco el diagnóstico del estado de conservación de los sitios. Esto es importante porque si ustedes de alguna manera pueden evitar algunos de esos factores de altidación, ayudarían mucho a la preservación. Uno de los más importantes factores de alteración son los antrópicos, es decir, las personas. Nosotros, visitantes que vamos al lugar, a veces cometemos muchas imprudencias y pues necesitamos empezar a evitarlas. Hay otros factores de alteración que tienen que ver con los ambientales, físico-químicos, ¿cierto? Por el clima también. Y algunos que tienen que ver directamente con crecimientos de algunos materiales orgánicos en las rocas o en sus alrededores. Y luego, pues, de mirar esos diagnósticos, pues necesitamos hacer relaciones entre todos estos aspectos físicos, químicos y biológicos y climatológicos para pensar un poco en qué tipo de medidas se pueden tomar para preservar los lugares. Entonces, aquí, bueno, mostrarles un poco la diversidad del entorno ambiental, ¿cierto? La primera fotografía a la izquierda es el entorno del sitio del raudal del Guayabero. A su derecha está el de Nuevo Tolima y en la parte inferior Cerro Azul. Como ustedes saben, pues hay distintos tipos de cultivos, cultivos de muchas palmas que, al parecer, también por las investigaciones que se han hecho tanto en las zonas de los Llanos como en el Amazonas, eran cultivos prehispánicos, o sea, las comunidades indígenas prehispánicas ya cultivaban este tipo de plantas. Desafortunadamente, que encontramos también en el entorno ambiental, pues la práctica de la tumba y la quema para abrir espacios para cultivos o también para ganado, esencialmente, eso es lo que ha venido dañando esta selva. Encontramos este tipo de árboles con raíces fulcreas muy comunes en toda esta región. Aquí vemos, por ejemplo, las fragmentaciones de coberturas vegetales que se han perdido por acción antrópica y algunos de otros elementos biológicos que se encuentran muy comunes que son este tipo de plantas que son las bromelias. Y aquí pues vamos a mirar un poco como los tipos de deterioros que se presentan que tienen que ver como con el entorno ambiental que tendría que ver con factores físico-químicos que suceden casi que de manera natural en los sitios y que pues pueden existir maneras de frenar un poco esos deterioros. Y son los descascaramientos, las decoloraciones y las diaclasas. Diaclasas son fragmentaciones muy grandes de la roca como se presenta aquí en la de Nuevo Tolima y en muchos de los sitios donde están los murales, fragmentaciones grandes que son deterioros naturales, ¿de acuerdo? Por la misma conformación antigua de la serranía de la Lindosa. Estas descamaciones, descascaramientos de las pinturas que puede ser por situaciones internas que producen humedad y van saltando la pintura. Y algunas son las escorrentías, ¿cierto? Que se dan y que van decolorando las pinturas. Aquí ustedes observan las escorrentías que se producen desde la parte superior de la roca. Aquí otro tipo de escorrentías que nos van haciendo aparecer cierto tipo de coloraciones que van deteriorando las pinturas. Y aquí unas efluorescencias tanto blanquecinas como de aspectos como, ¿qué se diría? Fucsias que aparecen que son elementos que vienen de dentro de la roca de adentro hacia afuera y que dependiendo de su composición química pues tienen también coloraciones. Estos son son sales, son unos sulfuros que tienen unas composiciones con carbonatos de calcio que producen este tipo de manchas de florescencias blanquecinas y estas de colores morados o fucsias es porque tienen una composición de magnesio bastante alta. En cuanto a los factores de alteración biológicos pues hay muchos en especial los que tenemos aquí son los que producen un mayor deterioro en el lugar que son los líquenes son este tipo de líquenes que se denominan crustáceos porque tienen unas pequeñas raíces no recuerdo ahora el nombre que se adhieren a la roca y su función la función biológica de un líquen es precisamente la fusión entre un alga y un hongo que se hace para ir destruyendo el sustrato donde crece el líquen para convertirse en humus. Humus es el primer paso para tener un sedimento en donde puedan crecer plantas más organizadas ¿cierto? Entonces la labor de los líquenes es precisamente esa y para las pinturas rupestres pues es nefasto sobre todo estos porque ustedes observan este tipo de coloraciones son ese ácido que va soltando y es el que ayuda a ir disgregando la roca y volviéndola cada vez un grano más fino más fino hasta empezar a convertirse en sedimento en humus aquí vemos excrementos de aves sobre las pinturas que también producen deterioros muy grandes por la composición de fósforo y potasio que tienen los excrementos entonces producen unas manchas que deterioran totalmente las pinturas aquí ustedes alcanzan a ver una cama de líquenes ¿cierto? ustedes los observaron aquí y de verdad son muy difíciles de retirar y cubren totalmente las pinturas hay un caso en especial en Nuevo Tolima en donde prácticamente todo el mural está cubierto por estos líquenes y otros elementos que aparecen son los nidos de los insectos que pueden ser o termiteros o pueden ser nidos de avispas o nidos de abejas y pues eso produce ciertas secreciones que decoloran o ponen cierto tipo de colores sobre las pinturas otros de los elementos biológicos pues son las raíces las enredaderas los árboles los termiteros por ejemplo aquí en el raudal cubren y por la composición química de estos caminos de tierra pues que tienen muchos materiales de óxidos de hierro muchos minerales de óxidos de hierro con composición de óxidos de hierro entonces eso produce una coloración rojiza que si se llegasen a quitar allí estos termiteros pues aparecería el camino rojizo de la composición pues por tener tanto hierro estas tierras aparecen este tipo de bromelias también como les decía que se pegan muy fácilmente a las rocas y sus raíces van cubriendo las paredes y acá también vemos otras bromelias que por existir tanta humedad en la roca se presentan estas escorrentías de sedimentos yo me estoy demorando bastante en esta parte porque yo creo que para ustedes es importante porque muchos de ustedes pues ya conocerán los lugares de las pinturas pero pues es importante que ustedes reconozcan estos detalles que les va a ayudar a comprender mejor los sitios y ayudar a preservarlos este que es uno de los que más podemos evitar es el asunto de los grafitis y los golpes la gente siempre como con las plantas quiere llevarse un piecito para la casa entonces la gente cree que puede llevarse con tranquilidad un trozo de pintura para tenerlo en su casa y eso durante años ha venido deteriorando los sitios o lo otro es que la gente supone que los indígenas debieron guardar algún tesoro detrás de las pinturas y que esto es una marca para encontrar el tesoro eso sucede mucho aquí en el altiplano cundiboyacense en donde la gente creía que los indígenas tenían unas capacidades muy especiales de romper una roca guardar el tesoro y volver a reconstruir la roca los indígenas tenían muchas capacidades tecnológicas pero esa es completamente difícil e imposible entonces pero la gente tiene la creencia y eso ha deteriorado mucho todo esto pues se puede evitar y aquí pues hacemos se hace un análisis del 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 pH de la roca para mostrar que el ambiente el microambiente que se crea en las rocas es bastante ácido y muy propicio para la generación de los líquenes ¿de acuerdo? entonces pues eso constituye uno de los factores biológicos que va meteorizando la roca y que alteran y dañan muchísimo las pinturas estos análisis pues se combinan con con la toma de muestras de temperatura y humedad porque pues estos factores unidos al tiempo pues producen un cierto clima alrededor de la roca con una alta temperatura y una alta humedad pues igual son propicios para el crecimiento de los líquenes y son propicios para la exudación de muchas sales de la roca bueno esta es una propuesta a mediano plazo que les comentaba al inicio entre UNESCO y COMOS Colombia y el Instituto Colombiano de Antropología y hablamos con el coordinador de patrimonio Fernando Montejo y le hicimos esta propuesta que apenas estamos empezando a desarrollar que es un programa de voluntariado para la conservación del patrimonio mundial es una propuesta que hace la UNESCO y que apoya a ICOMOS Colombia para pensar en que dependiendo de las pautas que el Instituto Colombiano de Antropología dé para hacer cierto tipo de trabajos de conservación pudiesen venir voluntarios a nivel mundial a colaborar en estos trabajos y de esa manera no sean tan costosos todos estos procesos pero bueno esa es una propuesta que tenemos apenas empezando ¿Qué otros trabajos son importantes para pensar los sitios de arte rupestre? La geología nos ayuda muchísimo primero para construir una cartografía y también empezar a mirar relaciones entre el medio ambiente el paisaje cierto y muchos aspectos que pudieron ser importantes para la escogencia de un sitio u otro para hacer las pinturas incluso la misma formación de la serranía no en todos los sitios aparecen pinturas porque no todos los sitios tienen unos paredes digamos propicias para pintar y eso pues esos estudios se hacen a partir de la cartografía de los sistemas de información geográficos de la estratigrafía de la roca y de mirar la composición de la roca misma entonces esos estudios pues se hicieron a partir de los mapas geológicos y aparece una cosa que es muy interesante y es un proyecto que también venimos desarrollando y es tratar de identificar si ya se sabe que hay más o menos 44 murales la serranía la serranía es muy grande como ustedes observan acá son estos trozos que se observan un poco de azul claro ¿cierto? son el recorrido de la serranía de la lindosa y bueno recorrerlo no es nada fácil en primer lugar por la misma vegetación del lugar y los accesos difíciles y también bueno en algún momento las condiciones digamos políticas económicas del lugar pues hacía imposible el acceso entonces lo que se lo que se intenta es generar un modelo de prospección ¿cierto? sin necesidad de hacer todo el recorrido por la serranía y es tratando de identificar con ese modelo los sitios más posibles en donde existan las pinturas rupestres ¿cómo se hace eso? es un juego matemático que ustedes debieron aprender por allá en octavo grado incluso antes que es una relación entre el ángulo de la pendiente de inclinación de la serranía en relación con la pendiente de inclinación ¿sí? esos son dos datos matemáticos que aprende uno hace mucho tiempo y que por allá en octavo grado decía uno eso es cosa ¿para qué servirá? eso nos ayuda a hacer una relación entre ellos y encontrar qué sitios tendrían unas paredes más propicias para pintar eso sumado ¿cierto? entonces se identifican debido a esa relación nosotros tenemos algunos puntos identificados ya donde existen las pinturas rupestres pero con ese modelo pues podemos tratar de buscar otros más entonces estos son los identificados aquí existen tomamos los puntos que el profesor José Virgilio hizo de los posicionamientos de los otros sitios que él investigó y nos concuerdan con este modelo matemático que hicimos para identificar en los sitios donde pueden existir las pinturas que son estas partes más rojizas de la serranía y ese modelo se ha venido refinando tomando en cuenta fotografías satelitales para mirar cómo se comporta la vegetación en relación a la misma roca y poder hacer un refinamiento en la búsqueda a partir del modelo sin necesidad de ir al sitio entonces ya encontramos en estas partes más rojizas que ustedes alcanzan a ver sitios posibles donde puedan existir las pinturas y que el modelo se ajusta y lo hemos probado con los sitios que ya se han encontrado entonces es una propuesta interesante de búsqueda a partir del modelo como les decía otra cosa que es importante para identificar dónde fueron hechas las pinturas pues en eso nos ayuda en analizar la formación misma de la serranía cómo se fue formando y encontramos que hay una parte de la serranía a cierta altura en donde la consolidación de los granos de la roca son muy finos y es muy compacta ¿cómo explico eso yo? es decir para nosotros es mucho más fácil pintar en una pared lisa si queremos pintar una casa de la pared lisa es mucho más fácil de pintar que en una pared rugosa entonces los grupos pintores ¿cierto? los grupos indígenas que pintaron allí en la Lindosa trataban de escoger estos sitios precisamente porque la misma conformación del abrigo rocoso da para que allí haya más posibilidad ¿cierto? entonces en esa formación estratigráfica observamos ciertos sitios donde las características de la roca dan las posibilidades de que sean mucho más lisas y sea más fácil pintar los otros análisis que se hacen es de la conformación misma de la roca y esto es muy interesante que también quiero contarles es por ejemplo si observan la gráfica B esta parte como marrón que se observa aquí es la pintura rupestre ¿cierto? la adherencia de la pintura no es homogénea porque la formación de la roca que es lo que ustedes observan en la fotografía A no es tampoco homogénea tiene distintos materiales distintos minerales que se agrupan ¿cierto? y algunos más pequeños son los que ayudan a mantenerla compacta entonces hay mucha irregularidad ¿cierto? y la composición lo que se observa es que tienen mucho son cuarzoarenitas porque tienen este tipo de materiales observamos que tiene también unas coloraciones con una pátina de óxidos de hierro y unos pequeños granitos aquí que están representados en rojo que son circón ¿cierto? entonces es la composición de la roca aquí digamos que lo podemos ver un poquito mejor a través de un microscopio de luz reflejada ¿cómo es la adherencia de la pintura? lo que les decía yo no hay una homogeneidad entonces por eso la conservación no es la misma en todos los lugares algunos lados se deteriora más rápido porque la cantidad de pigmento que quedó fue mínima aquí en otro análisis con luz reflejada polarizada vemos otra toma de lo que sería el pigmento ¿cierto? observen es la niña roja estos que aparecen como en verde son los cuarzos que componen la roca y estos son otros minerales accesorios que componen las rocas arenistas entonces aquí observamos digamos ese mundo microscópico cómo está conformado y la irregularidad que existe interna aquí entonces ya viéndolo desde más lejitos vemos los granos de cuarzo que componen la roca y también vemos esa adherencia poco uniforme que tiene el pigmento bueno ¿qué otras cosas? ah bueno entonces hablar un poco de la composición de la roca como tiene óxidos de hierro y lo que encontramos en la composición de los pigmentos de las pinturas rupestres es que también tiene hierro los análisis a veces no son tan fáciles porque se pueden confundir los elementos químicos que son de las pinturas con los elementos químicos de las rocas entonces los análisis pues tienen que tener en cuenta todo esto si pensamos un poco en la mineralogía de la roca pues tenemos aquí algunas meteorizaciones ¿cierto? y estratificaciones cruzadas si ustedes observan aquí la manera como se conforma la serranía en algunos lugares ¿cierto? tenemos algunas mineralizaciones secundarias que son debidas a la alteración y a la meteorización como ustedes observan y digamos que ese mundo geológico que está inmerso y está en cada lugar donde tenemos las pinturas rupestres y que hay que tener en cuenta todo esto pues porque ya hace parte del mural ¿de acuerdo? entonces es importante reconocer esas composiciones de la roca y de todos los minerales que aparecen allí luego vemos digamos de otros tipos de minerales pues que son las intervenciones antrópicas ¿no? además de hacer las pinturas hay cierto tipo de intervenciones que es tratar de tapar dibujos que ya existían esto no es contemporáneo esto es muy seguramente de las mismas épocas que se hicieron las pinturas pero se utiliza la misma técnica el mismo tipo de pigmentos para sobreponer y cubrir algunas de las pinturas también encontramos que existen pinturas blancas puestas encima de las pinturas rojas en algunos de los sitios ¿y cómo es que se hacen esos análisis? pues una de las cosas importantes es intentar al investigar no deteriorar los sitios y las técnicas digamos han avanzado muchísimo en los últimos años ya tenemos instrumentos que antes en un laboratorio podían ocupar todo un salón ya se pueden reducir al tamaño de este instrumento portátil como los computadores los primeros computadores eran tan grandes como un cuarto y ahora pues miremos lo que es una tablet o un celular que hace todas esas funciones en un tamaño bastante reducido estos aparatos también pero eso no quiere decir que dejen de ser costosos son bastante costosos y los análisis también costosos un aparato de estos puede estar en el orden de 400 500 millones de pesos pero nos ayuda a llevar fácilmente transportar fácilmente el instrumento y hacer algunas mediciones sin sitios sin hacer ningún daño a las pinturas ni a las rocas entonces allí hicimos 99 análisis para mirar la composición de la roca para mirar la composición de los pigmentos ¿cierto? y pues obtuvimos estos datos eso es un análisis que les quiero mostrar rápidamente solo para mirar los elementos químicos primordiales que aparecen y efectivamente el elemento químico más importante con una mayor intensidad es el hierro que es la composición fundamental de los pigmentos ¿de acuerdo? de esos 99 análisis hicimos 56 de pigmentos en los 3 lugares que visitamos también hicimos análisis de las rocas pero pues no les muestro aquí quería mostrarles más bien que esto que habíamos visto antes ¿cierto? lo podemos ahora hacer un análisis aún más profundo ya no solo con un microscopio sino ahora con un microscopio electrónico que nos muestra qué elementos químicos aparecen en la pintura y pues es interesantísimo porque el contenido de hierro incluso de manera más microscópica sigue siendo el elemento más importante de las pinturas solo esto es una manera de corroborar algunos datos más macroscópicos con técnicas mucho más refinadas y mucho más precisas y otra cosa que encontramos ¿cierto? esto es con otra técnica que se llama rama en la anterior se llama fluorescencia de rayos X aquí identificamos qué mineral puede ser el que compone los pigmentos por ejemplo encontramos que para los pigmentos blancos el mineral es la anatasa y la anatasa es un óxido de titanio que digamos entre comillas fácilmente puede ser encontrado en arena de río bueno hay que saberla identificar en la arena que puede tener esa composición que al triturarla al macerarla nos produce unos pigmentos de color grisáceo blancuzco que muy seguramente eran los que ellos utilizaban para hacer las pinturas y para los pigmentos rojos encontramos que el mineral son las hematitas y las hematitas pues son óxidos de hierro que aparecen en muchos minerales en muchas menas en muchos sí minerales que se pueden encontrar fácilmente en la zona en especial las hematitas aparecen en los minerales arcillosos que quiero decir eso en la arcilla o como lo quieran llamar el barro para hacer las cerámicas esos materiales tienen bastante hematita entonces pensamos que una buena manera de obtener la pigmentación que necesitaban el color rojo era con los minerales arcillosos porque además las arcillas tienen unas propiedades muy buenas de adherencia ¿cierto? y de hacer que el color permanezca fijo en la roca mucho más tiempo entonces la mezcla de las arcillas que tengan una alta composición de hematitas es decir que tengan una coloración fuerte pueden ser obtenidas nosotros encontramos por ejemplo aquí para el altiplano cundigoyacense que cuando no encontraban minerales arcillosos arcillas de colores muy fuertes muy rojizos lo que hacían era calentarlos calentar esas arcillas porque al calentar se da una transformación química de estos óxidos de hierro que aparecen más como goetitas que tienen mucho más agua y entonces al calentarse esa composición de H2O se va perdiendo y va aumentando entonces la coloración y convirtiéndose en esas goetitas en hematitas y obteniéndose un color rojizo mucho mayor entonces eso fue lo que encontramos en la composición ¿de dónde podría? ah bueno entonces aquí miramos un poco las materias primas recogimos algunos materiales que pensamos pueden ser las materias primas y encontramos que efectivamente esos materiales recogidos en los alrededores también se comportan ¿cierto? tienen una composición mineralógica muy semejante a las pinturas rupestres estos materiales esos óxidos e hidróxidos pues se pueden encontrar como yo les decía en minerales arcillosos de estas coloraciones y ya ubicados en el mapa pues encontramos una zona en donde hay una gran cantidad de estos materiales en el mapa geológico podemos observarlo en las cercanías de Nuevo Tolín e incluso creo allí en la actualidad tienen unos sitios de 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 fabricación de ladrillos si no estoy mal bueno creo que es eso como para reconocer un poco las pinturas Guille si tú quisieras contar un poco todos los trabajos digamos de socialización que se deben hacer con la comunidad y los que hemos hecho que son importantes dentro de de esa manera de de apropiarse de como se dice ahora de los sitios esa apropiación social que se debe dar bueno pues si no la 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 fórmula fue pues planificada desde el comienzo era necesario compartir con la comunidad era importante que tuvieran información era importante que pudiéramos decirles que es lo que fuimos encontrando en cada una de las temporadas de trabajo y de esa manera tratar de 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 generar un vínculo entre otras por distintas razones unas una de ellas para que la gente cuide los lugares la segunda para que la gente tenga una relación distinta que tenga algunos ambientes si se quiere relativamente científicos o por lo menos que tengan alguna idea de qué es lo que hacemos nosotros en ese trabajo entonces tuvimos que unir todos los materiales y crear un informe técnico y luego un informe de divulgación el informe técnico se fue para la FIAN para el Banco de la República para el municipio y para la gobernación igual que una copia para el ICAN lo que es de ley ¿no? o sea que estamos cumpliendo de alguna manera con todas las posibilidades entre otras para que si ustedes tienen interés en buscarlos pues ya saben dónde están esos materiales uno está en la gobernación otro está en el ICAN otro está en la FIAN y me imagino que también hay una copia que se le entregó a Jairo Bueno que es uno de los promotores más importantes allí del área dedicado en el tema y entonces con ese personaje tenemos muy buenas relaciones y él es un amigo y fanático del tema entonces hicimos en cada una de las salidas posteriores al trabajo ya digamos de registro y documentación de cartografía que ya escribió y de estudio de pigmentos que hizo Judit hicimos unos pósters unos folletos y hicimos una conferencia en cada una de las áreas hicimos una conferencia en el Raudal una conferencia en la zona del Cerro Azul con el apoyo y la hospitalidad extraordinaria de la familia Rojas de José Noé y sus hijos y luego hicimos en San José del Guaviar un primer taller de divulgación y finalmente para que existiera una divulgación general y amplia Nina Riveros hizo una cantidad de videos que se incluyeron tanto en los formatos de entrega en los informes finales como en las redes sociales en YouTube etcétera donde se incluían temas de arqueometría documentación y socialización una cosa ahí están ustedes viéndome a mí está un colega mío mío de filosofía Andrés está Nina filmando y está Judit ahí al fondo con el sombrero negro José Noé Rojas mira es que aquí sería importante esos tres videos que se hicieron son precisamente para que ustedes vuelvan a repasar todo esto que les hemos comentado entonces allí en esos videos ustedes van a encontrar cómo hicimos esos trabajos de arqueometría para que tengan más presente todos los procesos y puedan ustedes sentirse con mayor confianza al expresar o al tener que contarle a los turistas que lleguen a los lugares cuáles son los estudios que se han realizado y qué se sabe de las pinturas a nivel técnico analítico ¿de acuerdo? lo otro la manera como hicimos el trabajo de la documentación cómo se toma una buena fotografía cómo se debe registrar el sitio los cuidados que se tienen que tener todo este tratamiento de la conservación y los diagnósticos que hicimos y todo el trabajo pues que se necesita hacer con la comunidad para que se apropien de los lugares los cuiden y sientan que de alguna manera tiene un valor mucho más allá de lo económico sino es un valor patrimonial entonces si ustedes desean pueden buscar en YouTube a Nina Riveros y buscar Arte Rupestre Guaviare y ahí encontrarán estos tres videos más o menos cada uno de 20 minutos en donde les cuenta lo que nosotros les estamos contando aquí en la exposición bueno aquí los colaboradores yo sé que Guillermo ahorita les vamos a algunos paneos de los sitios con la técnica de la fotografía 360 para que ustedes los puedan admirar un poco más entonces aquí las personas los investigadores de GEMA el profesor Kramer que es el que coordina el grupo y tres de los investigadores se se llama Maya José Franco y Antonio Castañeda de Jipri Colombia pues yo estuve dirigiendo el proyecto y encargados de la documentación estuvieron Nina Riveros Juan Carlos Barbero y Juan Carlos Muñoz en la parte de los trabajos de Arqueología de Arte Rupestre Guillermo Muñoz y Carlos Rodríguez en la parte de conservación Orlando Rodríguez y Salomón Figue y de colaboradores pues contamos como siempre con la familia Rojas allí en Cerro Azul Oscar Hernández Olga Lucía Zuluaga Marta Lucía Quiroga Amed Bonilla Alexander Vizcaíno que nadie lo conoce así sino como Pacho nuestro querido compañero de viajes allí en el Guaviare Andrés Acosta y Luis Eduardo Ruiz han sido las personas que colaboraron en todo este proceso aquí los laboratorios los agradecimientos a las instituciones que colaboraron en todo este proceso quiero decir que pues que como les comentaba los valores de estos análisis son muy costosos y muchos laboratorios quisieron colaborar simplemente con este proceso de investigación digamos novedoso entonces el Centro de Estudios de Esmeraldas de Colombia cuenta con un laboratorio de espectroscopia Raman y ellos nos ofrecieron su laboratorio para hacer los análisis también los laboratorios del Departamento de Química de la Universidad de Los Andes el Laboratorio de Difracción de Rayos X del Departamento de Física de la Nacional y los laboratorios del Departamento de Geología y también el Laboratorio de Microscopía por supuesto con la colaboración de la Gobernación y el apoyo siempre del ICAN y también cumpliendo con todas las normas y requisitos que ellos nos exigen para hacer todos estos procesos aquí todo el equipo en algunas de sus actividades bueno era eso Guille entonces si quieres te mostrar ahora la presentación a ver cómo me salgo yo de aquí ya listo ¿sigo compartiendo pantalla? no sé cómo será a ver si yo trato de hacerlo desde acá no tienes que cerrar todo lo que tienes ahí porque si no no vas a hacerlo ya listo entonces creo que yo debo esto es una bloqueo bueno aquí está entonces lo que hiciste la vez pasada salirse yo vuelvo y le doy su entrada yo creo sí ok vamos a ver pero ahí no dice bueno entonces me retiro bueno pero todavía está tu pantalla ahí puesta no sé qué pasó bueno no sé si me están escuchando con alguna precisión sí la escuchamos bueno ok entonces vamos a mirar un trabajo de un colega quisiera simplemente que miraran lo que se está haciendo el tipo de documentación refinada ya muy sofisticada que se hace para este momento histórico suerte que tenemos los equipos la gente profesional observan ustedes los planos allí del sitio al frente de Nuevo Tolima en primer lugar que trabajamos se alcanzan a ver los objetos que dejamos allí para el trabajo y el mural no voy a utilizar el pero digamos lo que quiero que observen es las posibilidades de este sistema de registro que son muy interesantes porque permiten ver exactamente el lugar con todas las precisiones y los detalles al punto de que usted podría me voy moviendo despacito para que ustedes no tengan mareo pero ustedes pueden ver cosas que incluso al acercarse aquí con el con el zoom del del equipo es posible ver detalles que ustedes no podrían observar con la precisión que se observan de esta manera los deterioros los cambios de los pigmentos las estructuras formales la variedad bueno habría que hacer un comentario en torno a que van mirando y yo les voy contando cosas una de las características que tiene la investigación internacional del arte rupestre es que durante años los europeos nos acostumbraron a una teoría que decía que los animales y las figuras abstractas correspondían a dos épocas distintas como ustedes notarán esta situación está aquí combinada entre un capivara o un cuadrúpedo que sobresale en la figura y una cantidad de figuras que uno diría en principio que serían simplemente figuras abstractas o geométricas pero muy seguramente y esa es mi versión del asunto me parece más a mí juegos formales juegos de formas que ustedes van a encontrar en varias secciones del mural repetidas como esta que está acá hasta el cansancio o sea que aquí hay otra aquí hay otra aquí vuelve a aparecer el mismo juguete este que está acá más desvaído más diluido el pigmento se ha empezado a caer y está quedando como una especie de figura fantasma pero ustedes noten que es el mismo juguete el mismo estructura de juego que parecería ser un espiral que va de un lado y luego se va para el otro lado y luego se completa y al hacer varias secciones se produce una figura que parece un adorno pero que en realidad son estructuras de formas las bolitas que están al lado izquierdo corresponden a las distintas versiones del 360 entonces miremos otra y ustedes notarán aquí mucha más cercanía mucho más detalle de lo mismo que ya hemos visto pero ahora podemos meternos más a ver las posibilidades de las figuras con todos los trazos y con todos los deterioros etcétera bueno entonces primera tesis aquí están combinados excepcionalmente las figuras de animales al lado de las figuras abstractas que puede ser un dolor de cabeza teórico para los europeos que pensaron que las primeras pertenecían al paleolítico y las segundas al neolítico o sea algunas para la piedra antigua y la otra para la piedra nueva que fue las caracterizaciones este mural tiene aproximadamente unos 70 o 80 metros desde la base digamos sur hasta la parte norte si miráramos otra sección del mismo mural ahora más a la derecha podemos ver igual con el mismo sistema de 360 el único problema es que la velocidad con la que se está moviendo es excesivamente rápida pero pueden ustedes ver igual el sector de los planos de los potreros ya de ganado o de cultivo y el mural y aquí podemos ver las formas que también mostrarían que hay superposiciones de blancos con colores distintos variedades de ocres de óxidos ferrosos o de matitas y muchos de los blancos están superpuestos como se nota acá puestos encima de los rojos podemos ver detalle detrás detalle los juegos de los que yo les hablaba este tipo de juegos que están acá y figuras de animales que muestran ese contraste que no un momentico que tengo que aprobar a dos personas que quieren ingresar disculpen pero ni modo noten ustedes que aquí por ejemplo se nota una superposición que sería muy difícil de organizar si no fuera por un tele y por una cámara fotográfica de alta resolución esto se maneja con un motor un motor que tiene la posibilidad de ir cuadrando sección a sección parando en cada momento y va tomando fotos al punto que se hace una figura 360 que ustedes pueden ver exactamente en este sitio ahí está la propaganda del fotógrafo aquí y hasta pueden ver en detalle las secciones donde están las rocas de una manera absolutamente perfecta y las diaclasas que les comentaba o sea las fracturas que se dan de la misma serranía y van quedando esas pequeñas rocas en la parte de la base sí tal cual y pueden observar con alguna precisión los lugares los espacios es decir que no hay aquí desperdicio de la información esto sería si se quiere lo más cercano incluso se alcanzan a ver la fauna de las personas miremos otra este es otro detalle del antelismo mural para un segundo ahí Guille es que ahí podemos observar cosa que por lo regular no les ocurría a los artistas que pintaban en las épocas prehispánicas y es que no habían escurrimientos sin embargo aquí se ve que el uso de la pintura fue una pintura muy líquida y aquí sí se ve cómo se escurrió la pintura hay varias secciones donde se alcanza a ver esto es lo que está trabajando mi hermano reconstruyendo todas las estructuras circulares que llama él los llama enchipados noten ustedes que en este sector a la izquierda comienzan a desaparecer los pigmentos más rojos y empiezan a volverse naranjas e incluso amarillos si miramos la siguiente podemos ver incluso aún más esas características aquí estamos yendo hacia el lado izquierdo del mural igual vuelvo y repito ustedes podrían perfectamente con unas gafas observar como si estuvieran en el lugar bastaría incluirle un poco el sonido de pájaros y perfectamente los ruidos de las chicharras o de cualquiera de los animales que están en el área podrían ver con precisión sin desenfoque ninguno todo lo que se observa y poder observar con mayor precisión cosas que no se ven siquiera en el sitio verlo de esta manera es muy difícil en el sitio y se puede hacer aquí desde este programa extraordinario toda esta documentación es importante porque no se hacen afectaciones a los sitios es decir después de tener un excelente trabajo de documentación en el mismo computador podemos hacer muchos análisis del estado de conservación de las superposiciones de las pinturas o hacer el trabajo que está haciendo Ricardo Muñoz que es pensar un poco en la representación del círculo o de lo enchipado como lo ha llamado y pensar en la iconografía de los sitios si obsérvense por ejemplo el tipo de escurrimientos de los taninos que vienen de la parte alta aquí probablemente hay sedimentos en la parte alta y comienzan a bajar las tierras negras o las tierras amarillas supongo y negras que van generando los taninos y van cubriendo y esto van a ser trabajos de muy seguramente de organización de los que trabajan en conservación y van a tener que limpiar estos sectores esta parte que no la hemos visto lo vamos a ver inmediatamente ahora este es este sector de la parte izquierda absolutamente determinable de figuras interesantísimas como estas aves que están acá o estas figuras con un cuello largo al lado de representaciones de otra vez juegos formales figuras humanas incluso detalles mínimos se pueden observar con mayor precisión que incluso estando en el lugar mismo es decir este material tiene una calidad absolutamente impresionante y se le debe pues a Juan Carlos Barbero que es nuestro fotógrafo de la expedición seguimos mirando y aquí ya nos pasamos para el costado contrario para ver los detalles de este sector que también tiene cosas que comienzan a ser muy interesantes sobre todo relativas a este posible conjunto de elementos que son manos pintadas con formas de espirales en el interior de la palma de la mano y las vamos a ver a profusión en las próximas figuras pero es impresionante las posibilidades de hacer un ejercicio de reconstrucción de los murales si ustedes se toman el trabajo de revisar los textos publicados sobre Chiriquete y algunas cosas de la serranía de la lindosa se van a encontrar con buena casi con seguridad absoluta de que no hay una reconstrucción completa y rigurosa de cada una de las secciones para dar cuenta de lo que hay eso es lo primero que se hace como modelo general de conservación tener la imagen completa la reconstrucción y no fragmentos si ustedes miran las publicaciones sobre arte rupestre en general los colegas no sé por qué se interesan más en los detalles de los sitios obsérvese por ejemplo las dimensiones de este estamos ahora cambiamos de sitio ya esto no es Nuevo Tolima sino Cerro Azul segundo nivel y observe usted que observen ustedes que aquí están los grupos de trabajo está el profesor Tomás Kramer está Carlos Rodríguez S. Amaya Judit Trujillo y nuestro Amet el colega que nos colaboraba como asistente pero observen donde comienza el mural comienza aquí continúa acá y aquí se observan las figuras que se pueden detallar con precisión en todos los casos hasta entender cuáles son las figuras y las superposiciones es decir que con este material es sencillamente más fácil hacer la reconstrucción de todo lo que puede ser el mural en su totalidad como observan ustedes hacia el lado derecho hay un espacio abierto no hay nada pintado pero el que le sigue el que le sigue es este que sí tiene pinturas y que muestra un segundo sector de por lo menos 120 metros de pintura hasta el fondo que se puede también observar con cierto detalle ¿no? claro este no tiene las mismas características está más deteriorado las sales probablemente la humedad de la parte interna de la roca han salido sobre la superficie de los pigmentos y han deteriorado las pinturas y pueden ustedes mirar esto se salió un segundito observen observen las proporciones las desproporciones porque en realidad es impresionante la cantidad de materiales utilizados en los pigmentos debieron ser libras y libras de pigmentos para poder decorar toda esta sección vamos a pasar a la siguiente grupo de fotografías 360 para que ustedes observen la impresionante calidad y cantidad de los detalles pero por ejemplo cosas como estas que muy seguramente les va a llamar a los investigadores de hoy le llama la atención porque esto es típico absolutamente típico de las estructuras del altiplano como va a ser típico de las estructuras del altiplano algunas otras formas como las manos decoradas que aparecen en Soacha Boyacá en la zona esta de Sibate etcétera y lo cual genera una cantidad de preguntas que todavía sigue siendo asunto de discusión y de interpretación y de peleas entre nosotros los colegas que trabajamos en el tema observe toda la parafernalia de objetos que se fueron llevando al sitio que se pueden ver mejor de lo que uno se puede imaginar siguiente una imagen para que ustedes tengan un paseo sobre los sitios y puedan tener lástima que tengan que pasar tan rápido pero es inevitable aquí hay personas en la parte alta que igualmente están pintadas y aquí estarían en algún caso los dibujos que está buscando el profesor Urbina para mostrar las evidencias de los perros de cacería traídos en el siglo XVI para con el control de los indígenas por supuesto hay escenas interesantísimas como esta que está acá parece ser una escena de pesca o talles de las figuras de que yo llamo adornos o juegos formales al lado de figuras como estas que parecen ser un cocodrilo que entre otras este es visto por arriba en los últimos materiales que me enviaron del Guaviare aparece un cocodrilo de verdad de verdad cocodrilo o sea con toda la forma del cocodrilo bastante sencillo pero absolutamente cocodrilo de unos nuevos murales que encontraron hace poco cerca de Nortolima bueno pasémonos a la siguiente y observarán ustedes las manos de las que les he hablado estas manos decoradas estas manos con no son improntas no son el producto de untarse la mano y ponerla en la pared sino son hechas con pincel y vamos a tener un buen número de manos y estos serían los pelinos con una cantidad de decoraciones y las manos y unos guantes que según la interpretación del profesor Fernando Urbina corresponden a momentos que permiten la periodización de los sitios estas estas es es con técnica tío no 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 te oí cuéntame no le estamos escuchando bien o de pronto yo no estoy escuchando bien ah no ni idea no sé será que se está interfiriendo algo por alguna razón bueno vamos a mirar estaba bajando un poquito la voz pero ya ya listo ah ya bueno bueno es que entonces veamos otra que es esta la que le sigue o sea estamos hablando de 120 metros o sea que reconstruir esto con la cámara o sea que hacia el lado izquierdo estábamos ahora hace un momento ahora estamos más hacia el lado derecho y esto pues por supuesto se puede ver con todo detalle hasta los mínimos detalles se pueden observar y aquí nuevamente las formas de estos cuadrúpedos que corresponden a procesos de descripción de escenas pero también al lado de unas estructuras que parecen ser chontaduros pero no no sería absolutamente posible imaginar que fueran del todo eso podríamos decir pero no no es tan seguro por lo menos frutos y noten ustedes que con este sistema de descripción tenemos toda clase de acceso a los detalles y podíamos podemos trabajar y dibujar y saturar y llegar a tener una imagen que yo diría sería el camino que le sigue a esto que es la reconstrucción en grandes murales en San José del Guaviare de estos murales o en el mejor de los casos no solo murales de la Lindosa sino de arte rupestre yo siempre creo que los municipios deberían tener el acceso a la información del arte rupestre mundial y bien podrían ser estos municipios y estas alcaldías promotoras noten ustedes aquí nuevamente las manos que las podemos mirar ahora si en detalle nos gustaría tener mucha más aproximación pero esta bueno fue la que dio la cámara pero es suficiente para darnos una imagen los estoy demorando para llegar al mural bonito porque el mural bonito si es de verdad esto estamos entrando a lo tradicional esto es lo que se hizo en 1948 aquí estuvo Gerbrandt y aquí en este sitio que tiene 100 metros desde el fondo donde está Carlos allá al fondo si que no estoy mal ah no mentiras es William el que está aquí aquí está William aquí está Marcela y aquí está creo que Carlos está Judit el geólogo y José el otro profesor Tomás Kramer Pacho el que hablaba Judit pues porque bueno la gente hay que mostrarla porque es la que nos ayuda a trabajar y la que les interesa y la que nos acompaña a hacer todas las actividades y aquí está Juan Carlos Muñoz haciendo los videos sobre los cuales vamos a sorprender igualmente con un conjunto de videos el año entrante digamos piensen ustedes tenemos dos discos cada uno de cuatro gigas llenos de materiales no es fácil estos son los detalles esto fue lo que mostró esta fotografía así esta sección fue lo que mostró realmente Alan Gerber y José y José García o sea que José García le tomó foto exactamente estuvo al frente de este sitio y tomó esta foto que fue la que vimos hace un rato en blanco y negro y sí que sería interesante mirar la relación o la diferencia entre lo que hay aquí y la foto de él hasta donde se ha deteriorado o hasta donde se ha conservado bueno ahora nos pasamos a unos sitios más espectaculares que son estos que es el sector que mostraba Judit en la presentación en general donde están las termitas pero aquí como está en 360 podemos girar esto con mucha calma para mostrarles los sitios donde están las cúpulas que son esta que está acá esta esta que está acá y alguna alguna por acá que no la encuentro pero bueno esta otra que está acá y y las superposiciones de las que hablábamos hace un rato sobre las figuras de unas dantas que son que han sido a veces pensadas como si fueran caballos o algo así pero bueno todo eso está en discusión y de verdad muy bien que haya discusión sobre los temas del arte rupestre aquí nuevamente las manos decoradas obsérvenlas como son que no son hechas son hechas con pincel o con un hisopo o con cualquier instrumento y que hay aquí tres manos decoradas con pincel hechas tal y como aparecen también en la zona del altiplano bueno nos vamos un poco más abajo de la presentación y entramos a los murales que están más deteriorados pero que también vale la pena que tengan ustedes una imagen de que existen estos están ya muy disminuidos en su pigmento pero podemos tener una mínima reconstrucción si pudiéramos saturar estos colores con algunos procesadores entre otros photoshop tendríamos una imagen más completa por lo menos para reconstruir los motivos bueno entramos a lo más espectacular que es este sector que es el primer nivel de Cerro Azul que los que estuvieron allí lo llamaron esto por ejemplo que está aquí es excepcional que nosotros pudiéramos tener a la policía como acompañantes en una época en que ya el conflicto desaparece y entonces pues no fue difícil que ellos nos pudieran acompañar pero los campesinos de la zona decían que durante los últimos 40 años nadie había ido así uniformado de policía a esa es el sector izquierdo del mural bonito y noten ustedes que también tenemos dificultades de observar los motivos porque se han empezado a diluir con un velo que está aquí tapando las figuras pero noten figuras abstractas y animales para sólo insistir en la única idea que planteé de que aquí en la Lindosa y en Colombia existe una manera de pensar muy distinta en donde lo naturalista y lo geométrico están combinados y finalmente miremos el mural excepcional y ya caemos derecho en las manos aquí están las manos del mural y este es el mural completo que se llama el mural bonito obviamente como es 360 podemos tener todas las posibilidades de observar desde distintos ángulos la composición del espacio las personas los ambientes las estructuras donde se colocó la cámara todos los fotógrafos trabajando al tiempo aquí estoy yo este es el gordito que está aquí soy yo ya estoy más flaco con todos los equipos y los acompañantes metidos aquí en este sitio donde estoy en esta parte amarilla donde se cuadró el presidente de la república hace el discurso de inauguración de la serranía de la lindosa como observan ustedes es absolutamente ordenado y absolutamente perfecto en su comportamiento formal notarán ustedes que están combinados los animales con las figuras abstractas que también se comportan como posibles juegos formales o estructuras estéticas que luego terminaron por ser lo que llaman la gente objetos utilitarios algunas secciones pues están más deterioradas que otras pero observando completamente la presencia de animales y figuras abstractas y también presencia de pintura blanca puesta encima igual que en el mural de Norton yo diría que a menos de que ustedes me hicieran repetir algunos sitios para mostrarles podríamos empezar la sesión de preguntas alguien por ahí está ya preguntas por favor prendan sus micrófonos por favor y soliciten perfecto primero que todo agradecimientos a ustedes los expositores desde esta la puerta a la amazonía capital de la esperanza colombiana San José un saludo conservacionista la pregunta bueno y antes de eso mucho se ha hablado sobre el tema de arte rupestre y arte rupestre por aquí y arte rupestre por allá bien hay personas que he tenido la oportunidad de compartir de escuchar sus apreciaciones y nos dicen dos puntos aparte arte bien ellos no pudieron haberlo pintado bajo esa cuestión o bajo ese precepto de arte entonces más bien llamémoslo manifestación ¿qué tienen ustedes que decir al respecto? ¿qué compartes? pues es una discusión latinoamericana que no estoy seguro si se abrió en México o se abrió en Chile pero a mí me parece que es entre carro y automóvil y movilidad me parece que en términos científicos o digamos de gremio más bien colegas europeas los colegas australianos los colegas franceses los colegas ingleses pues todo lo que está grabado pintado en paredes y que pertenece a periodos arcaicos o para el caso de ellos prehistóricos para el caso de otros prehispánicos se llama convencionalmente arte rupestre la diferencia está en que ellos creen que el arte europeo es arte porque es más universal y tiene esa connotación y nosotros somos unos viles campesinos indígenas sucios y desarrapados que no tenemos derecho a haber hecho arte pues les tengo malas noticias esto es mucho más interesante que muchas de las manifestaciones europeas porque tiene mucho más sistemas sistemas intelectuales incluidos entonces yo es decir el debate yo no lo no lo no lo escribo pero me parece que en el fondo es una cosa de convenciones es decir línea es una sucesión de puntos entonces bueno si la geometría o la física de Feynman en los últimos años ha escrito otras cosas entonces ya línea no se puede describir así pues bueno entonces le podemos cambiar el nombre a la palabra línea pero no nos ayuda en términos de los gremios los investigadores que van a ir a la lindosa van a preguntar por el arte rupestre y no por las expresiones estéticas porque eso es muy rebuscado ¿me entiende? o sea la gente dice bueno aquí es donde tienen el arte rupestre entonces usted dice también hay otras denominaciones por ejemplo los brasileros les dicen grafismos pues no sé es como tener un nombre compuesto a Ramiro Ernesto algunos le dicen Ramiro a los otros le dicen Ernesto o Ramiro Ernesto yo creo que aquí hay algo Guillermo perdona alguien Julio Villalba dice Guillermo es posible fechar la edad de fabricación de realización de las pinturas y pone mayúsculas que por supuesto son arte pues su dimensión estética en sí misma es evidente mil gracias Julio tal cual no puedes responder a la pregunta de Julio del fechamiento bueno de hecho si existen algunas técnicas que se podrían utilizar para fechar la época en que fueron hechas las pinturas el problema es que esas técnicas no son fáciles de utilizar en todos los lugares es decir no no sirve como ir a la droguería y comprar una aspirina que te va a quitar el dolor de cabeza según las prescripciones la aspirina puede hacerte o no hacerte y aquí pasa exactamente lo mismo las pinturas dependiendo en donde se encuentren la pared donde se encuentren el tipo de composición de la pared se podrían utilizar unas técnicas una que se llama el arqueomagnetismo perdón sí arqueomagnetismo que tiene que ver con que la composición de las pinturas tiene óxidos de hierro entonces son materiales ferromagnéticos y que se ven afectados por el campo magnético terrestre al ser aplicadas esas pinturas sobre la roca esos óxidos de hierro los electrones que componen esos materiales quedan direccionados en la misma dirección del campo magnético en el momento en que se pintó pasado el tiempo ese campo magnético va variando el ángulo y la magnitud y entonces se podría encontrar pero el problema por ejemplo con las pinturas de la lindosa es que la roca son areniscas y es muy difícil hacer el análisis porque se confundiría la roca con la pintura entonces porque tienen composición muy semejante entonces poco probable hay otras que tienen que ver con si las pinturas fueron hechas con carbón o algún material orgánico se podría utilizar la datación por carbono 14 pero lo que nosotros hemos encontrado hasta el momento no tienen ningún material orgánico en la composición en la preparación en la receta que utilizar no hay materiales orgánicos entonces esa también es poco probable y quedan algunas que son algo que se llaman dataciones relativas porque no es datar directamente la pintura sino algunas de los materiales que se adhieren o que se van presentando por encima de las pinturas como por ejemplo algunos de esas de esas florescencias tienen o de esas escorrentías tienen oxalatos de calcio o se van formando por solo asuntos ambientales esos se pueden datar entonces al datar cuando se empezaron a formar esos oxalatos de calcio uno diría ah bueno las pinturas son anteriores a ese momento entonces esa es otra técnica que se podría utilizar la otra que también está muy en boga pero que ha tenido muchos problemas es la de utilizar unos isótopos isótopos son elementos químicos que tienen la misma cantidad de electrones pero no de neutrones y entonces los hace radioactivos etcétera entonces esos materiales pueden encontrar lograrse el momento en que empezaron a deteriorarse a perder su cantidad radiactiva y podría utilizarse para algunos cubrimientos que tienen como las estalactitas o este tipo de materiales calcáreos que se podrían datar con esa técnica el problema es que eso sirve por ejemplo para una estalactita que tiene una gran cantidad de material pero estas formaciones sobre las pinturas son muy delgadas y entonces vuelve y juega puede que estemos más bien encontrando la fecha de la roca y no de esas formaciones entonces es muy difícil la verdad nosotros estamos intentando hacer convenios de cooperación con los distintos investigadores que hacen este tipo de trabajos de fechamientos con distintas técnicas y pues es un proyecto que también viene ahí caminando sé sé que el instituto colombiano de antropología estuvo intentando con la con la técnica de arqueomagnetismo pero no sé los resultados aún si tuvieron éxito o no con esos análisis lo otro es pensar en que algún trocito de pintura haya quedado en algún en un estrato del piso y cuando se haga alguna excavación se pueda encontrar la pintura y por lo menos decirse que la pintura ya estaba allí en ese periodo de ese estrato de la excavación esas son como las posibilidades pero saber exactamente no el profesor Aceituno con el profesor Morcote hicieron algunos análisis en las excavaciones de unos materiales carbonizados y encontraron dos fechas así muy abiertas una por allá más o menos hace 10.000 años y otra de hace más o menos 300 años o sea que las ocupaciones por estos análisis se puede decir que había personas en la zona más o menos hace 10.000 años e incluso hace 300 años así que el periodo de haber hecho las pinturas estaría entre 10.000 y 300 si es las ocupaciones humanas que hay en el lugar profe judío profe guillermo buenos días bueno bien gracias cordial saludo al secretario de cultura y a todo el equipo a todos los compañeros muy contento de este de este conversatorio y la verdad históricamente esto es lo que nos está dejando el COVID estos estos momenticos con ustedes son de calidad es una calidad como dicen los niños hoy en el colegio que calidoso profe entonces muy concreto dos preguntitas anterior la que estabas explicando profe Judí sí muy complejo o sea muy complejo no muy interesante tratar dar fechas cuando estamos hablando de 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 24.000 18.000 y todo pero creo que los datos que ustedes nos están suministrando ahorita indican a nosotros como como agencias y como turismo comunitario y sostenible nos queda nos queda muy claro esta conversación mi pregunta clave por último para ustedes dos cualquiera de los dos como investigadores cree que la declaratoria de patrimonio de la humanidad nos va a beneficiar al parque nacional de la serranía del sirriquete y en qué nos puede en qué nos puede beneficiar esa misma declaratoria a la serranía de la lindosa como tal y segunda o bueno seguidita seguidita profe Guillermo usted ¿tienes algún secreto algo puntual que nos pueda decir de esta de esta charla que sea así como subas bajo la mano bueno empecemos por el sobre este particular empecemos por el comienzo eh Andrés eres tú ¿verdad? Andrés para toda la para toda la administración y para todos los grupos de trabajo que están allí interesados en la serranía de la lindosa pues a mí se me ocurre que hay que hacer primero una distinción importante en cuanto al al trabajo que se hace en en esa área en primer lugar hay un aspecto que ustedes tienen que intentar entender con precisión y es el trabajo científico que se está organizando cuyas pretensiones es la de generar explicaciones sobre el sentido y función de las representaciones uno el estudio estético o el estudio intelectual de los lenguajes que están allí dos el estudio de la conservación de los sitios que también son problemas técnicos son problemas de químicos son problemas de biólogos y luego aquello que les compete inmediatamente que es estructurar políticamente esto como patrimonio pero una cosa es y hay que diferenciarlas con alguna precisión a pesar de que no son incompatibles lo que es el estudio científico y los trabajos de cooperación nacional o internacional y los equipos que están allí trabajando frente a las posibilidades de la administración y de la puesta en valor es decir de hacer eso en una estructura patrimonial a la pregunta de si los va a beneficiar o no mi sensación es que a vida cuenta de la situación actual que es esta uno el parque nacional de Chiriquete no se puede visitar dos el parque abierto o pensado o previsto de la cerradía de la Lindosa se tiene y se puede visitar por lo tanto la carga fundamental de responsabilidad va a quedar en manos de ustedes eso no va a estar fácil porque va a depender de las entidades internacionales que van a estar muy pendientes de que tenga todas las condiciones de que no pierda la condición de parque nacional de la humanidad parque además ecológico y cultural eso quiere decir que las exigencias de unesco las exigencias de ícomos las exigencias de todos los grupos que están pendientes de nosotros y de la serranía de la Lindosa van a estar sobrecargándose en la serranía de la Lindosa y no en el parque nacional de Chiriquete que de suyo está absolutamente cerrado y sobre el cual no puede haber llegada de los visitantes turistas de ninguna clase y si acaso si lo aprueban de algunos proyectos de investigación que no sabemos cuáles sean las pautas generales y quién sea el que regula o legisla sobre esos proyectos tampoco está muy claro lo hace parques nacionales lo hace patrimonio lo hace el Ministerio de Cultura no se sabe pero en general yo diría que beneficios en cuanto a que ustedes tienen el manejo del sitio sí pero un conjunto abierto de exigencias yo diría a veces un poco gruesas y difíciles de manejar sobre todo porque la zona es muy grande porque entiendo que hay diferencias en las áreas por el manejo de los dueños de esos predios porque a pesar de todo habría que hacer toda clase de relaciones de amistad con todos los grupos que están allí etcétera 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 generar planes de desarrollo turístico muy estables es educar a los operadores que aprendan idiomas extranjeros que hablen todos los idiomas posibles o sea hacer un curso intensivo que ya le decía yo a Oscar Zuluaga que va a ser una de las etapas básicas de ese proceso ahora con respecto a la pregunta clave a la pregunta escondida al superás escondido bajo la manga pues no hay lo único cierto es que yo te puedo decir con toda honra es solo una cosa de haber visto arte rupestre en buena parte del mundo porque por suerte tuve la ocasión de ir a Europa a ir a Balcamónica a mirar los petróleos pues te puedo decir que uno de los centros más importantes del arte rupestre mundial es la Lindosa y por supuesto Chiribiquete y que tienen ustedes allí en esas áreas las expresiones más sofisticadas del pensamiento humano que no es el nuestro no es el que trajeron los españoles es el que hicieron los indígenas y demuestran un grado absolutamente refinado de desarrollo intelectual basta con recordar algunas de las fotografías de Koch Grimberg en donde los indígenas de la zona esta del Baupés están jugando con unos hilos entonces juegan y se pasan hilos y hacen figuras con hilos esto me parece que es el origen objetivo del pensamiento abstracto de las capacidades intelectuales de los indígenas de estas zonas que demostrarían que luego se pintaron estas actividades y estas capacidades intelectuales asegurando que allí se expresa una realidad objetiva una realidad específica de formas que no son las que la gente ve normalmente en el mundo de la naturaleza sino construcciones intelectuales de un alto grado de elaboración intelectual no tienes micrófono profesor Guillermo me puede escuchar no pero espérate que juicio iba a responder también solo que como para completar un poco aquí hay una pregunta de Agro Parque dice la dimensión simbólica del arte rupestre podría expresar algún tipo de filosofía propia de los pueblos nativos que los realizaron o solo se habla de una cuestión comunicativa o estética eso es lo que para completar lo que estabas diciendo y luego tratando de resolver sí no en general todos los pueblos todos los seres humanos tienen sistemas de determinación maneras de juzgar y el modo de juzgar pues característico de estas representaciones pues muestra que los indígenas habían elaborado un sistema de objetividad un sistema filosófico tal y como lo puede haber hecho Descartes o Platón o Aristóteles que está expresado en esas representaciones ahora los a priori o las estructuras íntimas de todas esas formas de lenguaje pues no las conocemos del todo entre otras parte del secreto de la cosa es que bueno nosotros hicimos dos expediciones a la serranía de la lindosa no conocemos todo lo que hay no hemos estado más que de una manera ocasional no es suficiente con estar en dos visitas yo pienso que Felipe Cabrera el mismo Jairo Bueno tiene más vínculos con la comunidad con los indígenas que viven en los territorios y nada de raro que algunos campesinos conserven algunas de esas estructuras y que tengan la posibilidad de contarnos a futuro más de lo que puede ser el sentido y función de esas representaciones me ibas a preguntar ahora sí sí señor ¿me puede escuchar? Eduardo sí profesor Muñoz un cordial saludo de parte mía y también a la doctora Judit profesor ¿qué significado se le puede dar a las imágenes que están allí por ejemplo en Tolima la figura del humanoide la figura de la serpiente la figura del reloj de arena que vimos hace un rato en fin y hasta el momento no se tiene certeza o conocimiento a qué comunidad indígena se le puede asemejar o sea como haciendo un acercamiento previo de los murales que tenemos aquí en la región muchas gracias bueno pues mira lo que pasa es que hasta ahora estamos si se quiere reconstruyendo los murales una prueba de esa reconstrucción es lo que ustedes vieron ojalá se les haya parecido interesante el procedimiento utilizado por Juan Carlos Barbero de 360 porque le permite a uno tener una relación muy cercana lo cual no era posible hace unos años es decir hace unos años entre otras eso fue parte de la desgracia del proceso nosotros solo tuvimos la ocasión de ver fotografías muy pequeñas fragmentos de los murales y cuando llegamos a los sitios nos encontramos con que eran una monstruosidad de sitios de 100 120 150 metros de pinturas y no teníamos manera siquiera imaginar cómo íbamos a registrarlos la solución que dio el 360 y los megamurales que no los mostramos también permiten la reconstrucción de los cuando tú ves allí las serpientes o los humanoides o los relojes de arena hasta ahora estamos en el plan de poderlos relacionar con otras etnias pero de una manera muy elemental ¿no? qué es análogo y qué no es análogo ahora lo único que sí es básico de las estructuras de la lindosa es que hay un catálogo de la fauna por lo menos de la fauna que a ellos les interesaba algunas cosas de la flora algunas escenas en donde ellos se interesan por mostrar situaciones de danza o de actividades de cacería o de enlazar animales o de capturar el recuerdo de tal vez un venado o algo así pero habría que mirar con cuidado y tan solo estamos en esa etapa en la etapa más digamos escolar del proceso de investigación déjeme usted unos 10 años más a ver si se me ocurre algo más interesante no, no tienes micrófono ya no, pues yo quería decir que ya llevamos casi dos horas yo voy a escribir aquí el correo electrónico de nosotros para que si ustedes pues si ustedes están interesados en comunicarse con todo gusto la charla queda grabada y algunos nos han puesto ahí sus correos electrónicos y les haremos llegar el vínculo y si tienen más preguntas pues podemos hacer otra sesión de preguntas pero yo creo que ya dos horas es suficiente para todos hay que descansar un poco de estar enfrente del computador agradecerles por la participación y lo que vamos a intentar entonces es pues como contestar estas preguntas y si ustedes nos escriben los correos podemos mandar videos corticos como para seguir la conversación si les parece a ver Julio que quieres intervenir pero antes de eso me dice Felipe una cosa interesantísima con relación a la pregunta que hace Luis Carlos hemos hecho diferentes ejercicios con los pueblos Nucac y con los habitantes Tucano de la Lindosa como Don Víctor Manuel ah aquí se me alguien escribió y me borró lo que estaba mirando como Don Víctor Caicedo y el mismo Lucas cuando habitaba Puerto Lucas en algún momento podemos hacer un acercamiento a cómo representan esto las poblaciones y yo diría una cosa muy interesante Felipe nosotros superficialmente encontramos ahí en Puerto en Puerto Lucas en ese sitio encontramos yo dije Puerto Arturo en realidad era Puerto Lucas una cantidad de fragmentos botados en el piso de material de desecho líquico o sea que las excavaciones que hizo Correal que dieron ser muy a la mano en ese sector deberían ampliarse para refinar el proceso de poblamiento de esas áreas y el uso del río como me imagino las lascas estaban organizadas para hacer instrumentos de pesca o ideas y de cacería pero bueno etcétera Julio ¿qué se te ocurre? tienes que prender el micrófono Julio este Julio bueno él escribió ahí una serie de preguntas yo creo que después podemos como digo yo Guillermo seguir en la conversación porque puede ser bastante larga entonces después podemos hacer una segunda sesión como con todas estas preguntas y si ustedes nos escriben ahí sus correos voy a enviarles también el nuestro a cambio les mandamos el video y podemos hacer una segunda sesión para conversar y contestar un poco más las preguntas bueno hay tres materiales que están funcionando uno es uno publicado por la revista de la universidad distrital en la calle 14 hicimos un artículo sobre la serranía de la lindosa dos este informe que se entregó a todas las instituciones a la universidad al ICAN a la FIAN a la gobernación y a cada uno de las veredas todas las veredas tienen cada uno un informe de estos y finalmente además del informe están todos los videos y ya hay dos o tres o cuatro videos si no estoy mal sobre la lindosa que hemos venido haciendo hace unos meses ahora en época de pandemia bueno listo muchísimas gracias seguiremos en contacto yo no sé si nuestro anfitrión está por ahí para cerrar la sesión o la sierra perdón por favor los correos de ustedes ah usted nos envía la información o también pues mira yo escribí ahí el correo el correo está es jipricolombia todo pegado arroba hotmail.com de acuerdo y escríbanos sus correos para a cambio a vuelta de tener ya el video enviárselos no además hay una opción adicional y es que en mi facebook guillermo muñoz o jipricolombia yo cuelgo los vínculos del video de acuerdo o eso perfecto si la grabación está excelente esa para tener todo ese ingrediente ahora yo pienso que podrían comenzar con los operadores turísticos o los muchachos de los colegios o los que quieran meterse en el tema del arte rupestre lo pueden reproducir como quieran y lo pasan allí en las en las instituciones escolares en San José del Guaviare con todo gusto claro profe de hecho pues ya se ha venido haciendo un trabajo gracias incluso a la Secretaría de Cultura y Turismo que han sido importantes en todo este tema de información y quienes hemos venido multiplicando esa información en comunidades con instituciones educativas nos estamos empoderando ahora a través de los medios con algo que los profesores nos están permitiendo hacer entonces por eso para nosotros será muy importante claro que sí ese trabajo con los niños en las escuelas en los colegios exista una cátedra de arte rupestre no sé si Oscar su rueda está por ahí en la mano o si no sí profe sí señor ponga su cámara y despida la reunión si es tan amable bueno muy bien quiero pues profe una un un conversatorio que seguramente se nos queda corto para todos los que hemos estado muy atentos cosas muy muy interesantes que debemos de conocer y que gracias a usted y a la doctora Judí pues aquí nos han nos han dado una pincelada sobre lo que es ese potencial cultural que tenemos allí representado en nuestras pinturas rupestres quiero quiero agradecer finalmente a los participantes muchos de los operadores turísticos de nuestro departamento muy interesados contarles que vamos a trabajar en los próximos en las próximas semanas sobre un diseño de unos talleres que queremos programar con el doctor Guillermo y con la doctora Judí unos talleres que van a hacer van a empezar desde cero digámoslo así una formación muy 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 importante en la que quiero invitar a todos los operadores turísticos y a toda la la comunidad que gusta el tema de la pintura rupestres porque creo que es una responsabilidad muy muy grande la de nosotros como institución poder brindarle una información de primera mano a nuestros operadores turísticos y a toda la comunidad frente a lo que tenemos en esa representación rupestre y para que de una u otra forma también armonicemos los lenguajes que estamos nosotros vendiéndole o compartiéndole a los turistas bien sea a modo virtual como nos lo ha llevado esta pandemia pero que también en el momento en que podamos nuevamente tenerlos a ellos de manera presencial poder brindarles una información agregada un plus que nos va a ayudar a potenciar el tema turístico con unos guiones que yo quisiera que se generaran unos guiones muy aterrizados y muy puntuales y muy cercanos a la realidad que hoy nos reflejan esas pinturas rupestres y que a través de estos talleres de una u otra forma podemos generar en la comunidad gracias a todos una vez más esperamos poder generar unas próximas charlas pero como se los comenté hace un momento nuestra intención es poder generar unos talleres muy puntuales frente al tema del arte rupestre que nos van a servir a nosotros en la construcción de esos guiones y el próximo año vamos a ver si nos alcanza el tiempo y en noviembre pudiésemos hacer ese encuentro encuentro que me planteaba el profe Guillermo y que a mí me parece muy importante ese encuentro de arte rupestre a nivel nacional que debemos de generar acá desde el Guaviare dado que somos privilegiados en ese tema y seguramente habrán muchos académicos interesados en participar de ese foro rupestre internacional que podamos programar desde aquí desde la Secretaría de Cultura y Turismo y obviamente con la participación de ustedes y de nuestros operadores y nuestra comunidad en general muchísimas gracias muy fructífera esta charla y esperamos contar con ustedes seguir contando con ustedes en lo que de aquí en adelante está programado por parte de la gobernación del Guaviare a través de la Secretaría de Cultura bueno muchísimas gracias y feliz tarde y seguimos en contacto y muchas gracias por la invitación y para nosotros también es muy placentero poder compartir con ustedes pues todos estos desarrollos de trabajo que hemos podido hacer muchas gracias y bueno invitar a todos los que no no son allí del Guaviare que vayan a visitar por más lindas que sean las fotografías 360 de nuestro colega Juan Carlos Barbero hay que ir al sitio a reconocer los espacios y ver las pinturas en vivo y en directo muchas gracias gracias